Aquí está Patricia Núñez. Muchas gracias, señora Presidenta encargada. Inicio con el saludo, señora Presidenta de la Asamblea Nacional, compañeras y compañeros legisladores, señores ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan por los diferentes medios de comunicación presentes. Muy buenos días. Señora Presidenta, colegas legisladores, nuestras fronteras siempre han sido grandes puntales para el desarrollo económico y social del país. Pero también es cierto que nuestros territorios fronterizos son los más afectados por diferentes problemas sociales, guerrillas, delincuencia organizada e internacional y no menos importantes las políticas económicas de los gobiernos tanto de Ecuador como de Colombia o Perú. Por esta razón, se vuelve sumamente necesario una ley que promueva el desarrollo económico, comercial, productivo, cultural, educativo y todas las aristas que promuevan un bienestar colectivo. Por eso, destacamos nuestro trabajo realizado en la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral al presentar el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Integral Fronterizo. Pese a que la Comisión del periodo anterior no realizó su trabajo en cuanto a dar trámite a las leyes vinculadas a seguridad y que con toda responsabilidad nosotros lo hemos asumido. Hoy, se pretende crear un imaginario de que la situación grave de inseguridad que vive el país es a causa del legislativo. Ya no les cree nadie. Si no hay un gobierno que implemente política pública adecuada para seguridad, con presupuesto, con recuperación de la institucionalidad, que necesita la Policía Nacional, incrementando personal, resolviendo la crisis penitenciaria, no vamos a salir adelante, no vamos a salir de la situación en que estamos. Como se lo ha indicado, el 25 de febrero se entregará ya la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza y, posteriormente, el Código Orgánico de Seguridad Integral del Estado. Pero las cosas hay que decirlas por su nombre. Con la misma que tenemos hoy, logramos entre el 2007 y el 2017 disminuir la tasa de homicidios de 17.7 a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Ya basta de mentirles al pueblo, ya basta de mentirle al país. Aquí quien tiene que asumir es el Ejecutivo. Siguiendo con el tema de la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, con el paso de los años, nuestras fronteras, convirtiendo en territorios comerciales, y así, como muchas veces, por nuestro sistema de dolarización, esto se vuelve una ventaja. También se puede convertir en un problema que afecta fuertemente a nuestros territorios fronterizos. Colegas legisladores, ustedes recordarán que en el 2014 a 2015, por las políticas cambiarias de nuestros vecinos, nuestra frontera norte resultó con varias afectaciones económicas, generando cierres de negocios, entre otros problemas, a efecto de políticas ajenas a las de nuestro país. Nuestras fronteras tienen una particularidad económica en otras fronteras de otros países de Latinoamérica. Esto se debe a la dolarización. Al tener una moneda fuerte, los hogares tienen alta preferencia por la liquidez, y al atesorarlas como una moneda que guarda valor, las sacan del sistema de circulación productiva, lo que afecta al sostenimiento de políticas de crecimiento económico, territorial o nacional. En nuestra vida, se reproducen estos comportamientos con una particularidad, y esta es que hay mucha preferencia por los ciudadanos de países vecinos por la liquidez doméstica, es decir, por los dólares que circulan en la economía. Esto no pasa en otras economías. Por ejemplo, el peso uruguayo, que a pesar de estar atado a una moneda fuerte, nadie fuera de sus fronteras está guardando o atesorando estos pesos uruguayos, lo que genera automáticamente una barrera a la liquidez doméstica de Uruguay. Por el contrario, el dólar es altamente apetecible por las economías vecinas, por la facilidad que ésta genera para el comercio. Sin embargo, cuando hay un fortalecimiento del dólar o un debilitamiento de las monedas de países vecinos, se produce un desangramiento de nuestra liquidez en las fronteras a través del comercio o algunas veces por actividades ilegales que se van generando, como ya lo vivimos hace pocos años atrás. Por eso, es necesario que esta ley contemple también el incentivo a usar distintos mecanismos de pagos electrónicos que aumenten la velocidad de las transacciones comerciales y disminuya el uso del dinero físico para así evitar o reducir el impacto de las políticas cambiarias de los países vecinos cuando se genera una mayor preferencia de dólares físicos por parte de nuestros países o Colombia. En el gobierno de la revolución ciudadana teníamos en claro la necesidad de implementar el dinero electrónico, olvidado, desarticulado por el nefasto Moreno o por la banca y su vocero de este tiempo como es el presidente Lazo. Hoy en día hay muchos más mecanismos para poder organizar estos pagos electrónicos, las billeteras móviles, productos generados por las fintech, estas empresas que nos dan servicios financieros, mismos públicos o privados que deben ser incluidos en este proyecto de ley para generar un mejor desarrollo económico y comercial en nuestras fronteras y así mitigar en un futuro problemas generados por decisiones económicas ajenas a nuestro territorio nacional. Hasta aquí mi aporte, mi intervención, señora presidenta. Muchas gracias, Yu Pai Chang.